Bueno, y esta mañana el presidente Piñera se reunió con corresponsales de distintos medios extranjeros para conocer detalles de ese encuentro. Vamos al contacto ahora con nuestro periodista permanente en el Palacio de Gobierno, Iván Carvajal, que nos va a contar de eso y otras cosas. ¿Qué tal, Iván? Hola, muy buenas tardes. Un desayuno que habitualmente el presidente de la República concede a los medios de prensa extranjeros que tienen corresponsalía en nuestro país, que están interesados en la contingencia nacional y donde puede hablar de distintos temas, principalmente económicos. El precio del cobre es lo que más le interesa a los corresponsales extranjeros. También en esta ocasión habló de la agenda legislativa, le preguntaron cómo piensa actuar el gobierno con las semanas que quedan para llevar adelante su agenda legislativa dado este bloqueo que ha anunciado la oposición a algunos temas y, por ejemplo, en particular lo que ocurrió el día martes cuando en la Cámara de Diputados se rechazó el informe de la denominada Ley Hinspeter. Al respecto, el presidente lo comentó con los corresponsales extranjeros. Yo los quiero invitar a revisar lo que dijo el mandatario. Lamento que ayer el Congreso haya rechazado la ley anti-encapuchados porque la ley anti-encapuchados es una ley para fortalecer la libertad de expresión y el derecho de las personas a expresarse, a manifestarse, pero sin violencia. Quiero recordar que el año 2006 la expresidenta Bachelet presentó un proyecto en esa misma dirección y espero que el próximo gobierno no se arrepienta de haber rechazado una ley que le habría dado mejores instrumentos para luchar contra la delincuencia, contra los encapuchados y para proteger mejor a la gente inocente que somos la inmensa mayoría del país que quiere vivir en paz. Claro, no es cualquier reacción. Hay una referencia directa a la presidenta electa Michelle Bachelet respecto a un proyecto que ella misma, según el presidente, había mandado el año 2006 y también dice, espero que no se arrepienta de que ahora sus diputados o sus parlamentarios hayan rechazado esta iniciativa. Una iniciativa que, recordemos, se inició con el ministro Rodrigo Hinspeter cuando estaba en la cartera de interior y que en varias ocasiones el gobierno ha insistido durante los últimos dos años para que sea aprobada, cambiándoles la urgencia al proyecto incluso con el mismo presidente de la República haciendo llamados al Congreso para votar lo que finalmente no ocurrió. Fue rechazada la Cámara de Diputados y este proyecto de ley quedó sepultado como algunos han dicho. Ahí tenemos entonces la reacción del presidente de la República en este desayuno con corresponsales extranjeros hoy aquí en el Palacio de la Moneda. Bien, Iván, gracias por esa actualización. Cualquier otra novedad nos reencontramos contigo. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.